A Luxemburgo me tuve que ir Bueno chavales, pues estamos a día 29 a las 10 y media de la noche Mañana me voy a Luxemburgo, así que voy a mostraros cómo preparo las cosas De comida y eso, así que nada, os voy a enseñar qué me voy a llevar Y vale, pues como buen viajero voy a llevarme esto, vale, con snacks, vale, para el camino o yo que sé Lo voy a meter ya derecho, jamón ibérico, vale, jamón serrano de España me lo he traído además También, por otro lado, me tengo que llevar las llaves de la casa porque vendría a las 12 de la noche Y no creo que haya gente despierta, así que me lo voy a guardar, ahora lo dejo en la mochila La carterita del Real Madrid, vale, que necesitaremos el pasaporte, vale, aquí está, DNI nuevo Porque lo perdí en Lisboa, aquí lo veis, DNI de España Y porque para ir de país en país necesitamos el pasaporte o el DNI, vale Bien importante también llevarse cargador portátil ¿Por qué? Porque no quiero quedarme sin batería, vale Así que pues me lo llevo conmigo, lo dejo aquí, lo guardo Y ahí se queda Y bueno, unos buenos cascos nos harán falta también para no aburrirnos en todo el viaje Y por otro lado me voy a llevar el kit de primeros auxilios para acetamol y eso Pues me llevaré algo de aquí seguramente Y también me voy a llevar dos plátanos más grande que mi mano Por si acaso Y un chocomel, vale Esto es como una bebida de... Bueno, pues de leche con chocolate Así que ahí tenemos todas las cositas Y aquí, ya está Y me faltaría el bocata que bueno, lo preparo mañana a las 5 de la mañana que me tengo que despertar Así que nada Pues ahora voy a intentar dormir o algo, o lo que sea Porque dormiré como 6 horas, o bueno, menos quizá Y nada, pues mañana nos vemos Y a ver qué tal por Luxemburgo, ¿o no? Ah bueno, importante también meterme pañuelos y bueno, las dos botellas de agua rellenas Nada, nos vemos mañana Bueno, que será, para vosotros será dentro de un segundo Adiós Bueno chavales, pues ya es otro día Vamos a la estación de tren ahora Y hay más ambiente que a la una de la mañana, por ejemplo Son las cinco y media de la mañana Estoy flipando Vale chavales, ahí hay un tren, no sé si será el nuestro O no, ya estoy yendo a la estación y estoy al lado O sea, si ha visto el tren, no Obviamente estoy al lado de la estación, ¿no? Así que ahora os digo Lo lamento Si no me despedí Fue ese envidio Que me hizo muy feliz Bueno chavales, pues ya estamos en Luxemburgo Vamos a ir al centro ahora mismo Estamos yendo desde la estación de trenes, bueno de buses Al centro andando, que son como 15-20 minutos Pero hay un problema que me estoy meando O sea, no sé dónde podremos mear porque No voy a estar así 10 horas Vale, dato curioso de Luxemburgo Que el idioma principal de aquí es el francés Pero la parte del este habla alemán Y el idioma propio de Luxemburgo es el luxemburgués A mí esta calle literalmente me recuerda a Madrid O sea, no sé a vosotros O sea, mirad ahí todas las calles, tío Parece esto Madrid O sea, el centro, centro Nada, es increíble, tío Por cierto, el modelo de matrículas aquí en Luxemburgo Es naranja O sea, en vez de ser blanco El fondo es naranja Y además tiene la L de Luxemburgo, ¿vale? En el lado izquierdo En España tenemos la E Pues en Luxemburgo la L Le sobra la pasta a esta gente, ¿eh? O sea, he visto ya aquí dos ports Mira otro Nada, increíble, chaval Estoy por mear aquí, ¿eh? O sea, creo que esta casa está abandonada Se nota que está abandonada Y es como un callejón aquí Lo malo es que venga gente Misión cumplida No me han pillado Menos mal Tía, chavales Mira, mira, mira Cómo se ve, qué guapo, tío Nada, es esta ciudad de verdad Es otro mundo, ¿eh? Y completa Este sí que es el primer mundo, tío O sea, ¿qué es esto? Madre mía, tú Fua, qué bonito, chaval Vale, para el que no sepa Dónde se ubica Luxemburgo Se ubica entre Francia Al sur Bélgica Al oeste Y Alemania En el este Luxemburgo es el país Conocido por su riqueza Vale, o sea Es el país más rico A ver si se me enfoca ahora Es el país más rico De la Unión Europea De Europa Y casi del mundo, ¿vale? Suiza también está cerca Y Singapur también está muy cerca Y Emiratos Árabes Unidos O sea, perdón Sí, Emiratos Árabes Unidos Solamente en la ciudad de Luxemburgo Hay viviendo más de 150.000 personas De las 600.000 personas que hay En todo el país, ¿vale? O sea, es una barbaridad Es como Un quinto de la población, ¿vale? Viviendo en la capital Y esto se debe a que La mayoría de Luxemburgo Es rural, ¿vale? Solo está la capital Y luego está también Treveris, creo Y pocas ciudades así tan grandes Fijaos, aquí también hay que pulsar aquí Como en Tubinga Como en mi pueblo Hay que pulsar aquí Signal Compt Vale, estamos llegando al Monumento del Recuerdo El Monumento del Recuerdo Es un monumento En honor a las víctimas Bueno, y a la gente De Luxemburgo Que acudió A la guerra En la Primera Guerra Mundial Fijaos, está aquí Bueno, hay muchas bicis Como ya veis Es el norte de Europa Está aquí arriba Está bien, la verdad Parece como el de Kiev El de Ucrania Y aquí hay como textos En francés Este edificio nos recuerda A un edificio de Madrid Que se llama Metropoli O algo así O sea, en vez de con un águila Que hay aquí Con un ángel Y la mayoría de gente Que vive en Luxemburgo Especialmente en la capital Luxemburgo No es de aquí O sea, son o de Francia O de Alemania O de Países Bajos O de Portugal O de Brasil Hay muchos portugueses Por aquí también Y fijaos como se llaman Las calles aquí O sea, están en francés Rua de Notre Dame O sea, vamos a ir A la Catedral de Notre Dame Increíble, chaval Con un corvete, ¿sabes? Este pavo Vale, pues todavía No podemos ir a la Catedral Porque estaban dando Una orquesta O no sé qué Y vamos Entonces vamos a ir Al Palacio Ducal ¿Vale? Que es donde vive el Duque Porque aquí En este país Hay Duque No hay ni príncipe Ni rey Ni monarquía Ni democracia Nada, chavales Confirmamos que estoy cieguísimo Había pasado por al lado Del Palacio Ducal Y ni lo había visto Pues es este Está todo guapo, la verdad Ahí es Se supone que es donde vive El Duque Se puede entrar Pero cuesta dinero Así que no voy a entrar Ya lo veo por fuera Aquí hay marcha militar Y todo Espectacular Lo que os iba diciendo Que Lo que tengo detrás Es el Palacio Ducal El Duque ¿Vale? Y básicamente Está en el centro de la ciudad Para mostrar su cercanía Con el pueblo ¿Vale? Es así Tiene sentido La verdad Así que De nada Lo creeremos Y bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si queréis Seguir mi aventura De Luxemburgo Darle like Comentar, suscribiros Guau chaval Menudas vistas hay desde aquí Y nos vemos en la próxima Adiós Vamos a ir a la iglesia O sea que no se podía entrar Porque era hasta las 11.45 Bingo